Bienvenidos a En La Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Bueno, como siempre, acompañada de estas mujeres maravillosas, como siempre, señores, estamos dando noticias, noticias buenas y bonitas, mujeres, porque les voy a decir algo. Ya las redes sociales, las plataformas digital, Marlon, Isbeli, Yainel, pues nuestra querida Grey no está, pero Grey, tú lo vas a escuchar, está dando corriente en la República Dominicana y está trascendiendo al mundo, porque llevamos contenido no solo de valor, sino de interés. Interés que entretiene, que motiva y que también inspira a comentar, hablar. Y hablando de inspiración, nosotros hoy tenemos una invitada especial, una mujer que tiene 780 mil seguidores entre plataformas como TikTok, Instagram, una mujer que se ha reinventado, una mujer que dice sí y apuesta a las cosas positivas de la vida después de ser una mujer que trabajaba en casas de familia, que no deshonra, sino que honra. Hoy lo hace saber. Una mamá soltera, pero no tan soltera, porque tiene una familia social bastante grande como influencer. Hoy por hoy, una gran y famosa influencer tenemos aquí, mujeres. Así es, mi querida Grey, buenas noches. Grey. Claro, entiéndeme eso, vive. Mírenme, Isbeli, te voy a decir, ya, y Grey tiene nada más 24 horas que se fue a Europa, que nos va a hacer un trabajo excelente allá con la gente de turismo. Y ya tú le dijiste, ¿es Grey a Avens? Me llamó Aden. Ay, no, 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 mira, sí me fui, es que, ay, mi Grey, te extraño. Señores, buenas noches, gracias por estar aquí. Ahora el toque de queda, señores, desde YouTube, así es, en la red oficial, así nos pueden seguir en Instagram, que estamos dando corriente, muchísimos comentarios positivos, negativos, aquí lo aceptamos todos, porque no fuéramos nada sin ustedes. De verdad que esta noche nos sentimos muy felices por la compañía que tenemos, muy agradable, la chica, ya yo estaba mala de la risa, que tengo hasta aquí el ojo. Te pusiste la pestaña, tú te pusiste la pestaña hoy, ¿verdad? Ella me la puso. Ella me la puso, pero yo no soy responsable si se le caen. Ay, 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 señores, Yainel con nosotros está aquí, la graba todo. Ay, sí, de verdad que ustedes están en la parte cómica de ella, que yo disfruto muchísimo, pero tú eres inspiración para muchos, y de verdad que estoy tan complacida de que en el día de hoy tú compartas un poco de tu vivencia y cómo has llegado a poder impactar a la gente con comedia, pero trayendo una historia, un camino que me encantaría que el público supiera. Disculpa, pero vamos a darle el aplauso, ¡claro! La graba todo. Primeramente, buenas noches, gracias por invitarme a su programa, estoy súper encantada. Gracias a Marlon. ¿Y esa cartera? Esta cartera. Ah, pero tú estás muy en marcha, ella como que está leyendo muchas noticias. No, mi amor, marcha, me quería cambiar esta cartera por la rojita de ella, pero está muy quemada. Oye. No, esta cartera es de marca, no merece la marca, pero es de marca. Tú te bañaste, porque es que en tus videos la gente está acostumbrada a verte con otro flow diferente, o sea, hoy tú estás como muy... Sí, lo que pasa es, sí, a la mala me bañan porque yo viniera para acá, porque me dijeron que yo venía a Pan de Toxicron, el esposo de una mujer que canta. Sí. ¿Y tú lo conoces? Eh, claro. Ella lo conoció entrando ahorita. Yo lo conocí cuando iba entrando. Y no te dijo nada de olores ni nada. ¿Cómo así? Bueno, porque yo me bañé bien para venir para acá, mi amor. Está dolorosa. Y yo también me entregan hasta con cepillo para venir para acá, porque tú sabes que a mí no me gusta. Es como que la piel, cuando yo me baño, como que se me maltrata. Oye. O sea, para uno durar más joven, uno tiene que bañarse así. Que no se te vaya el aceite. A veces. Claro. Porque cuando uno se baña todos los días, uno como que se pela de bañarse. Sí. Mira, en redes sociales se hizo viral un video tuyo, que fue donde más como que la gente conectó contigo a través de las plataformas digitales, donde tú decías que tú estabas buscando un trabajo, pero que tú no querías tener jefe, que tú querías un trabajo donde tú estuvieras acostada, durmiendo. ¿Cómo fue eso? Yo quiero un trabajo para ser la jefa de alguien, porque ya yo estoy cansada de que me manden. Yo quiero como mandar yo ahora, tú sabes, porque uno a veces se cansa. Toda la vida cansa y como quedarme acotada y mandar yo. A veces yo me da como pereza, como ir a buscar el agua en la nevera. A mí me gusta como que me la lleven a la cama. También estoy buscando a alguien, un esposo que me sepa controlar. Ok. Como que pueda conmigo, porque yo a veces tomo alcohol y ningún hombre puede conmigo, no me puede sujetar, como que me sujete bien y me lleve a la casa. Porque como que no pueden conmigo. Muy fina. Ajá. Sí. Yo aprendí muchas cosas. Sí, me subí en el teleférico. Ay, hasta yo quiero subirme. Sí, eso tú ves la naturaleza de allá arriba, como que veo en un alicóptero. A ver, la graba todo. ¿Por qué o de dónde es que surge esta idea tuya? Porque detrás de la graba todo está su Heidi Mendoza. Y muchas personas, yo sé que en casita quisieran saber ese lado, no el cómico, sino el lado de la madre. ¿Cómo fue que surgió tú? Mezclarte en lo que es las redes sociales, que ahora mismo es una realidad. Hacer contenido es una realidad. Es un trabajo tal cual. Es decir, que tú eres tu propia. A ver, cuéntame un poquito de esa historia. Bueno, primeramente, yo empecé a hacer videos. Yo trabajaba en una casa de familia y empecé a hacer videos. Yo veí que al público le gustaba y seguía haciendo videos. Por casualidad, tú eras la de camarita, camarita. No, 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 no. Ah, porque te pareces un chico. Entonces, el contenido mío se trata de sacarle una sonrisa a personas que no la tienen. Tienen problemas, están enfermos, se sienten en un hospital. A veces a mí me escriben privados gente de que, ay, mira, yo estoy interna y cada vez me pongo a ver tu vida y me dan ánimo, me dan fuerza. Para seguir batallando con estas enfermedades. Y yo digo, guau, a veces antes yo me quería retirar por los malos comentarios. Y yo seguía porque yo dije, no, pero ya yo tengo que seguir. Porque si ya me están escribiendo gente que está en hospital y me llaman mucha gente de todos los países, de todos los lados, hasta de la jungla. Yo creo que a mí lo único que uno me escribe es tan sano porque no sé si existe. Escriban hasta el Darien. ¿Bien? Desde el Darien. Desde todos lados. Y una pregunta, ¿trabajaste como personal de servicio? Una vez que sales de este personal de servicio, porque veo que lo hiciste estando, laborando en esa área. Sí. Ahora que tú sales de esa área, esas personas con las que tú trabajaste, ¿cómo te ven? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Te han llamado? ¿Cómo ha sido ese impacto para esas personas a las cuales tú les trabajaste y también a tu familia? ¿Cómo ha sido la reacción de tu familia para contigo? Con esas personas todavía yo estoy en contacto con lo que yo trabajo en Casa de Familia. Incluso yo fue que me llevaron a Colombia. Oh. Ajá. Ah, pero tú eres internacional. ¿Sabes de todo? Ajá, yo a tantos lados. Tú crees, yo dije que no me moría sin poner mi trasero en un avión. ¿Y qué sentiste esa vez que te montaste en el avión? Yo sentí, cuando iba me sentía bien, pero cuando venía estaba asustada porque fue a las 2 de la mañana y estaba lloviendo. Oh. Y yo decía, yo tenía los pies, los dedos de los pies cruzados. Yo nada más decía, ay, que lleguemos, que lleguemos a RD, que lleguemos. Porque uno se asusta. Sí. Y yo me sentí un chismal también porque yo quería como que el piloto, yo estaba llamando a la zapata para que le dijera al piloto que le diera paso al avión, cuando vaya pasando por la nube, tirame una foto. Oh. Tira una foto. Ya. Oh. Y ella no le dijo. Quiso pasar por la nube. Y en la misma fórmula de las preguntas que te hice ahora, o sea, algún... Sobre mi familia. Sí, y también te han vuelto a llamar para trabajar como en la área de servicio. O sea, ¿ha ocurrido eso? No, yo no he vuelto. No, porque que ella ya estaba... No, porque nadie es... Hay gente que quizás no usa las redes y puede ser que no tenga la noción que ella está en este mercado y se ha convertido en una famosa influencia. No, pero si tú supieras lo que le pasó a ella trabajando. Ella, cuando se le fue viral... Que lo cuente, que lo cuente. Se le fue viral y su jefa fue la que le dijo, pero todo el mundo me está hablando de ti en el trabajo. Ay, ya. Así fue que ella descubrió. Mira, llegó un video que andaba buscando un hombre que yo pegaba mi cuernito de vez en cuando, pero que eso era algo sencillo. Que pronto ellos se adaptaran a mí. Que yo no comía todas las cosas. Yo comía pechuga, la plancha, langosta, fileste. Que no me gustaba bañarme, que no me gustaba estudiar, que jugaba números de lotería, 3 y 2, baraja, la loto. Yo jugaba todo. Entonces, cuando ella llega del trabajo, como la hace, el video lo subió a los Fokers. Y ella llega y dice, que es su Heidi, muerte de la risa de la segunda, ven acá. Ya yo tengo unos nervios porque yo presiento que es de eso, pero que yo tampoco sabía lo que era viral. El video tenía millones de viewers en los Fokers y en todos lados. Y yo le digo, ah, ven, que mándale un audio a una empleada a mí en el trabajo, que ella no cree que tú trabajas aquí. Digo, yo, ¿cómo así? Y ella me dice, no, que tú, la empleada a mí en la oficina tiene tu video de estado. Por eso, nena, fíjese, entonces se había emocionada. Yo me sentí bien, porque yo pienso que ella lo va a tomar mal, tú sabes. Eso fue entrando el toque de que era así. Y entonces ahí yo me quedé en casa y seguí haciendo mi contenido, porque a veces ya yo no paso de que trabajo así como antes. Uno como madre soltera siempre es que los seguidores que le mandan esto, que su comprita, que vaina. Sí. Tú sabes que los comediantes, muchos, tienen la reputación de que hacen comedia, pero viven una tristeza grande. Normalmente, si tú escuchas las historias de cada comediante, viene de un pasado muy fuerte o vive una tristeza en su día a día, y esa comedia es que lo hace como que sentirse mejor en tu caso. Tú viviste situaciones muy fuertes, según estoy viendo el proceso que pasaste, que quién sabe qué más. ¿Cuál fue tu momento más fuerte de situación de la que has vivido de tristeza? Bueno, yo viví mucha situación difícil, en verdad, que la he contado en varias entrevistas que me han hecho, pero Dios siempre está con uno, Dios siempre le da fuerza a uno para que uno siga adelante. ¿Cuál te ha marcado? Sí. ¿Cuál te marcó a ti? Bueno, y la de mi papá, que yo lo dije en una entrevista con Vladimir Leo Harris. Con Vladimir. Sí. Y esa me marcó mucho, porque es difícil cuando un padre, viviendo tan cerca, porque no está fuera del país, que vive como a unos minutos de donde uno vive y no busca uno, uno se mete un trauma en la cabeza. Pero cuando yo empecé a hacer videos, porque yo, desde el primer video que yo hice, yo sabía que yo daba para eso, porque yo era como un don. Porque cuando estaba en la escuela, yo hacía reír pila a los muchachos. Y siempre todos los coros querían que yo estuviera ahí. Y cuando yo no iba a la escuela, se sentía que yo no iba a la escuela. Y en esa misma línea de preguntas que te hace Yainil, ¿cuántos años tiene tu hijo? Disculpa. Mi hijo tiene 13 años, yo sola, la 12 tamaño. ¿Cómo has hecho para tú batallar emocionalmente con tu hijo, sabiendo que tú también vienes de padecer de la ausencia de un padre? ¿Cómo has hecho tú para que tu hijo no le afecte emocionalmente y psicológicamente en su desarrollo cognitivo y obviamente en su desarrollo emocional entre adolescente, que es la etapa más difícil, y ya va casi a la adultez en poco tiempo? Sí. Bueno, en ese caso yo me siento muy agradecida, muy orgullosa, porque el hijo mío como que es valiente. Yo, o sea, la que era como más sentimental era yo. Y él tampoco le pasó como que dice lo mismo, porque lo mismo con su papá es lo mismo que yo pasé con mi papá. Y él como que siempre me da fuerza, es un muchacho obediente, para ser uno, o sea, para yo criarlo sola, como madre soltera. Es un muchacho obediente, no es maleducado. O sea, yo me siento orgullosa y cada vez que yo pienso en cosas tristes, ya yo me pongo a orarles a Dios y a pedirle gracias, porque yo voy por un camino que para yo estar en malo vicio, o enseñando en las redes, pues cúsenme la palabra. Eso es así. Yo, Dios me ha dado un don para ir en un paso limpio, firme, que no es de que haciendo cosas malas. Y sobre cómo yo he mantenido a mi hijo así, como yo, como madre soltera. Primero yo trabajé en casa de familia, luego, como le dije hace un rato, que me hice viral en una casa de familia. Yo trabajé de todo para cuidar a mi hijo menos cosas, o sea, para criarlo menos cosas malas. Y en ese tiempo, en ese tiempo que tú estuviste cuidando a tu hijo, porque sabemos, y te lo pregunto, porque yo soy madre y ahora primeriza, es difícil ese proceso dividirse como madre y dejarlo tanto tiempo solo. En ese interín, o sea, me gustaría, porque ya eres una fuente de inspiración para muchas, hasta para mí, porque aunque yo esté en una posición hoy, tú eres un ejemplo, ya tu hijo tiene 13 años y uno puede tomar acciones referentes a lo que uno puede criar a su hijo. Bueno, yo le quiero exhortar a toda esa madre también que es tan soltera que nunca, o sea, siempre que no, que no se detengan, que uno pasa mucho trompezón y uno pasa cosas malas, pero luego la vida se le arregla a uno. A veces uno dura mucho para arreglársela, pero se le arregla. Yo tengo mis hermanas, que las quiero mucho, somos muy unidas, a pesar de todo lo que yo he pasado, tengo mis hermanas, ella es la que sale en los videos conmigo, la vecina. Y con tu mamá, tú relacionas con tu mamá también. La que tú le haces el tinte. Ajá, todo, esa es mi hermana. Sí, uno se ríe muchísimo con la hermana de ella. Si yo voy a salir, tengo una diligencia, mi hermana siempre me da mucha fuerza, esto a esto, esa es la que me cuida. Si yo estoy en un sitio y llego tarde, ella no dilaten llamarme ahora mismo, porque yo estoy en esta entrevista y mira la hora que ella, el niño mío, no come en cuenta con el hijo mío, siempre nos hemos llevado bien, somos unidas y así seguiremos, porque lo más importante, uno llevarse bien con la familia, con lo que se llevan bien con uno, porque no todo el mundo es familia. Familia es cualquiera. No, y más ahora en el proceso que tú estás, que prácticamente te agarró de la nada, estábamos en pandemia, tú tomaste la iniciativa de hacer un video, pero tú no tenías ni en tu mente que tú ibas a hacer hasta viral. Entonces, ¿cómo es ese proceso en tu vida? Eso fue como Dios. De la noche a la mañana, de ser una persona normal, ahora ser quien eres hoy en día. Mira, si yo te hago este cuento, tú no me lo vas a creer. Viene la cuarentena, que hay que estar todo el mundo sentado en su casa. En su casa, aburrido. Aburrido, la casita que yo vivía era de madera, se mojaba y de todo, cuando yo vivía. Y la primera persona donde yo trabajaba, o sea, donde yo trabajaba, ellos no tenían dinero ya para pagarme a mí, porque ellos cayeron como en crisis, y en plena cuarentena. Ellos me mandaron a mí para la casa, y cuando me mandaron para la casa, me pagaron una sola quincena, y uno no podía salir a trabajar ni nada. Vengo yo y meto el video viral, me voy en Facebook, me dice un chamaquito que esos videos que dejaban dinero y vaina. El primer video fue el del celular, vendiendo el celular. Yo veo que me trae un dinerito, una vaina, que mire, eso es de promoción y qué vaina. Empezan a llegar mi promoción, y yo dije, bueno, ¿para qué yo voy a volver a pedir trabajo? Y yo por mí, yo dije, bueno, yo puedo pasar parte de cuarentena aquí, porque ya yo lo que tengo que ponerme a hacer video. Ahí después vino lo malo, que como yo hace virales rápido, la bifama que dura un poco, porque cuando tú no sabes puyar, tú compras este teléfono y tú no lo sabes puyar, tú lo vas a bloquear rápido, lo vas a dañar. Entonces el Facebook, yo no lo sabía puyar mucho y vaina. Me bloquearon la página por un año, tuve que volver de nuevo para el trabajo de la casa de familia. Ay, ahí conocí la que me llevó para Colombia, que le agradezco mucho, que ella siempre ve mi video, vive comentando, ella sabe que yo la quiero muchísimo. Ajá. Ahí ya me llevo para Colombia, cuando vine de Colombia, ya la página estaba de bloquear. Ah, pero tú duraste un año en Colombia. No, lo que pasa es que yo duré un par de meses trabajando con ella hasta que cumplí el año, se cumplió el año de la página. Y también que... Y vine para acá ya tal suerte hoy. Que, o sea, eso que ella está diciendo es importante, porque mucha gente se va a viral, ahora mismo, cualquier persona con una frase, con un hecho, se va a viral. Y hay personas que se le acercan, diciéndoles que las van a ayudar, que las van a... Y les quitan las cuentas. porque a mí me engañaron en muchas formas, de la página y toda la vaina. Pero para que tú veas, discúlpame, lo bien que ella, o sea, cómo ella ha conectado con la gente. Ella le pasó ese suceso de su página, y ella migró. Un año. Y todo el mundo la siguió, para que tú veas cuando es hacer contenido bueno, y que sea duradero. Cuando yo lloraba, yo decía, pero cuando yo vuelvo en un año, yo esa gente me van a traer. Y cuando ella se me la desbloquearon, yo subo un video diciendo, que yo tenía un hombre, que a mí me gusta tener mi hombre bonito, que yo le compro sus romos, para que vaya a los VIP, no me le pase vergüenza a nadie. Que no me gusta que mi Mario ande feo, que no me gusta que mi Mario haga turno en la peluquería, que yo hoy le hago el turno, y cuando ya yo lo llevo a la peluquería. Que le busco a sus mujeres, para que bailes la pista y bailes, y no te dedicas a aburrir, que bailes y todo. Ella dice cosas que la gente quisiera hacer de verdad. Mira, hablando de eso, yo creo que a ti te ha metido presa, yo creo, ¿verdad? Yo una sola vez. Sí, ¿por qué fue que te metieron presa? Yo siempre iba a la cabaña. Seguro defendiendo al Mario. No, escucha. Yo siempre iba a la cabaña, al hotel, y tú sabes, hay un jaboncito que huele mejor que el del campo, tiene un olor riquísimo. Y yo siempre llevaba mi fundito, y me llevaba la toalla, y la sabanita del hotel, porque son como suaves. Y los papeles de baño, tú sabes, todo huele. Y el caramelito, y la banana. Yo no dejaba nada, yo no dejaba la cama. Claro, mi amor, yo no trabajaba ahí. Ajá. Y ya, como que me estaban dando seguimiento. Y te agarraron con estos productos. Me estaban dando seguimiento, y me agarraron ahí, porque un día yo... Porque era frecuente. Tú lo hacías frecuente, porque uno se llevaba cosas. Y yo quería como poner un hostel también, como cuando consiguiera dinero, poner un hostel. Y yo dije, bueno, toda la toalla y el jabón, y los papeles de baño que yo me lleve de ahí, y yo con eso pongo mi hotel. ¡Oh! ¡Ah! Ya tú sabes que es grande. Claro. Ay, que ella quería hacer un hotel. Me ladro. Yo siempre también, sí. Yo siempre también me casaba antes con los hombres, y desde que tenían un mes, me les llevaba la televisión, me les llevaba las cosas, los muebles, para poner un malo como de el truco médico, de vender. Pero después, lo que hallaba, lo que no... Esos hombres que no hay ahora, ustedes saben que no están resolviendo mucho. Sí. Y tú todavía sigue con eso, te le llevas todos los hombres, ¿te casas todavía o ya se te quitó? Eh, yo no duro ni sin irme con los hombres. Mira, Sugey, tú sabes que tienes una gran responsabilidad en tus manos, sin darte cuenta. Aunque todo sea mucho chiste, mucha risita, pero tú ahora mismo estás delante de un aparatito que puede también, que hace reír a las personas, pero también le puede destruir la vida a cualquiera. ¿Cuáles son tus planes a futuro para tú seguir manejando todo esto, lo que te está pasando? Pero en forma positiva, no todo siempre es chiste. Tú sabes que te siguen muchas personas, ya sean de alta sociedad, jóvenes, tú tienes un hijo que es prácticamente adolescente, y no siempre va a ser mensajes de risa, también hay que coger las cosas un poquito más en serio. Entonces, ¿qué tú piensas hacer a futuro o no sea a corto plazo para que las personas sigan apoyándote? Y tú también coger tu plataforma para que sea en forma positiva y ser la diferencia de muchas personas hoy en día. Sí. Bueno, yo gracias a los seguidores y gracias a mi plataforma, yo siempre soñaba con tener mi solar, comprar mi terreno para construir mi casita, y gracias a mi público yo lo compré, que le agradezco muchísimo. Ahora tengo una meta de ir comprando mis materiales para construir mi casa, porque mi hijo en el mañana cuando yo no esté, Dios me libre y me dé larga vida y salud, llegué a tener tataratataraniento. Él lo dejaron en un buen lugar. También sueño con tener un restaurante de comida, me gusta la cocina. Ah, nosotros. Y el hotel también, el hotel. El hotel ya, porque cuando me agarran presa me llevan todo lo que yo tenía ahorrado, la toallita, se los abonan. Sí. No, nos dimos cuenta que te gusta la comida porque en tu último video que se fue, mira, tres millones de views tiene ese video, donde su hermana le estaba dando un poquito de arroz, un poquito, no mucho. Sí, porque a mí me gusta que me den comida para que sobre para yo llevar. ¿Por qué que la gente le dan como un chín de cosas a uno para que uno como que no deje? ¿Tú sientes que han existido personas que se han alejado de ti por tu progreso sin tú tener que buscarlo, sino simplemente la envidia, le ha molestado tu brillo, lo que tú has conseguido? Yo no sé en realidad porque yo como que dicen, mira, yo en mi entorno con mi hermana, mi mamá, mis hermanos y mi mamá. Siempre estás con las mismas personas. Ajá, como que hay personas que aunque sea como tu familia, como que no te busca, pero yo teniendo a mi mamá, mis hermanas y las que están ahí conmigo de cero y tenía y Dios cuidándome y mi hijo en salud ya. Pero también hay personas que se aprovechan de tu fama y empiezan a buscarte. ¿Qué ha sido? Sí, han aparecido familias que yo no lo conocí en verdad. Ajá. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más fácil? O sea, ¿qué ha sido primero lo más difícil de entrar en este mercado donde estás en el ojo público de todo el mundo, aunque ha sido proyectado positivamente? ¿Qué ha sido lo más difícil que tú digas esto a mí dentro de esto, aunque es bueno, me marcó? Lo más difícil fue un comentario, o sea, me dolió mucho. ¿Ustedes saben que esto que yo trabajo en las redes y en la condición que yo lo hago, en el papel, en el personaje que yo lo hago de habituario y de él? Porque aquí yo estoy arreglado, ¿ustedes saben que me bañan para venir para acá? Ajá. Hay muchos malos comentarios. Sí. Hay mucha crítica, que una persona que tenga la autoestima va, se trauma. Se frustra. ¿Y cómo manejaste eso? ¿Cómo le prestaste a aceptar todo eso? Yo lo manejé porque... Mira, yo creo que a Ibeli le tienes que dar un par de consejitos de eso. Yo lo supe manejar. Yo quiero saber qué es lo más difícil que a ella le tocó. Yo lo supe manejar porque a pesar que tú tienes un 100% de seguidora, vamos a suponer, hay un 80% que es bueno, lo que te comentan cosas malas son dos o tres. Entonces yo decía, ven acá, pero si yo tengo 5.000 y 6.000 comentarios positivos, ¿por qué yo le voy a concentrarme? Y normalmente eso es lo que la gente hace. Y cuando alguien me contestaba algo malo, que yo entraba, ya habían pilas de personas que le respondían que estaban defendiendo. Y por eso es que el hater lo hace, porque a él es que le prestan atención. Hay 500 buenos y al malo que tú le prestas atención. Y también hay una persona, una chica que me escribió privado, toda la clase de... Yo no la voy a decir por aquí porque imagínense. Esa persona sin conocerme ni yo sabe quién es. Me escribió privado un sinónimo de cosas. Y yo le puse, yo le puse buenos días, bendiciones para ti y tu familia. Y un corazoncito, esa muchacha me mandó un audio gritando. Dando gritos. Le diste por donde tenía que darle. Dice que yo pensaba que tú me ibas a gritar, decir cosas feas. Y después de eso yo dije, pero si uno se enfoca en esa cosa, uno queda más loco que ellos. Lo que pasa es que hay personas que están aburridas en su casa, que tienen lo que dicen para afuera lo que tienen en su corazón. Y lo que me furtró mucho un comentario fue que yo estaba haciendo un en vivo que yo soñaba con un solar y una seguidora me comentó que ni en sueño, que soñar no cuesta nada, que ni en sueño yo iba a lograr comprar un solar. Y como al mes, como al mes, al mes yo lo compré porque había seguidores que mientras tú estés en un en vivo, yo estaba en un en vivo, en un live. Y esa persona comentó eso y ahí me empezaron seguidoras que una me mandaba 200 dólares, que otra 300 dólares, que otra 500. Te voy a hacer una pregunta. Y yo lo fui juntando y compré el solar. Ah, mira que bien. En ese orden, si lo puedes decir, porque hay muchas personas haciendo contenido erróneo para generar. Me gustaría saber cuál ha sido tu mayor ganancia. Que tú digas, en este momento me entraron tanto por el contenido que tú estás haciendo. Pero yo vi un video de 17 millones y yo estaba curiosa o yo quería saber cuánto. No, porque en ese caso Marlon sabe que me reban el Facebook. Sí. Ok. Pero que el Facebook es el que factura más. Claro. Realmente. Hablando de eso, se me metafaron. De perder cuentas. Hoy estamos que la tecnología, que las redes sociales, pero si en algún momento de la vida todo eso se va, ¿volverías nuevamente humildemente a trabajar? ¿O cuáles serían ya tus planes? Todo el mundo que me conoce a mí me dice, pero mira, tú eres viral, tú eres influencer. Sí. Que no andes así, que yo lo que estoy en las redes de que tengo millones de seguidores, yo no tengo, yo no soy rica, no tengo nada. Mira, para cerrar, ¿tienes novio? Por ahora no. Tengo muchos pretendientes que no sé qué van a elegir porque un día me conseguí un hombre y lo conocí por Facebook y me fui con él de una vez porque a la madrugada me levanté orina y no hallé la televisión ahí ni nada y me llevó todo. Chicas, yo creo que nosotros conseguimos. ¿Ustedes creen que le damos esas vacaciones a Grace y nos trajimos a la grava todos? ¿Qué dicen ustedes? Ay, Grace. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo y se lo voy a decir en su cara de que se robe la televisión. Miren, señores, con esto hemos llegado al final de En la Red porque si no estás en la red, no estás en nada. Gracias, grava todos por estar con nosotros. Un aplauso. No somos un programa cualquiera. En la red llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad, política, farándula, sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. En la red se ponen en la red Gracias.